Sesfam la esperanza una mirada al pasado nuestra historia en la década del 70 en un pequeño edificio ubicado en el sector de la hacienda la rosa comenzó a funcionar la posta rural la rosa que estaba encargada de la atención de personas del sector rural de peum esta posta rural dependía del servicio nacional de salud con administración directa del hospital el salvador de peum aquí atendían sólo tres personas un técnico paramédico residente un auxiliar de servicio y una administrativa contábamos con rondas de médico enfermera y nutricionista desde el hospital de peum las que se efectuaban una tarde cada semana en el año 1981 se concretó el traspaso del departamento de salud desde el servicio de salud a la administración municipal la posta la rosa pasó a manos del municipio se contrató a un médico un dentista y una matrona con jornadas de trabajo parciales pasando a ser seis los funcionarios que trabajan en el lugar en el año 2005 se construyó un nuevo edificio en el sector de la esperanza el cual comenzó a funcionar como posta rural la esperanza en el año 2006 a partir de esta fecha la población a cargo fue aumentando y con esto las obligaciones llegando a tener una dotación completa de 18 funcionarios en el año 2010 pero ser posta rural no era suficiente y se aspiraba a crecer para la gente así junto al apoyo de la autoridad comunal se iniciaron las gestiones para llegar a ser consultorio por esto en el año 2012 finalmente llegó la resolución ministerial que confirmó que desde entonces la posta pasaba a ser consultorio general la esperanza de peum donde la atención de sus usuarios se amplió a 24 horas sumando la dotación profesional a un médico y un quinesiólogo más pero este año el crecimiento logrado es aún más ya que actualmente el consultorio ha sido certificado como centro de salud familiar cesfam la esperanza de peum hoy cuenta con una dotación de personal de 21 profesionales de salud y entre las especialidades que cubre incluye ginecología quinesiología traumatológica y respiratoria nutrición toma de muestras odontología farmacia medicina general entre otras así el cesfam trabaja no solo la atención de pacientes sino también mejora la calidad de vida de nuestra población y ayuda a prevenir las enfermedades que los aquejan tratando directamente con las familias escuchando sus ideas y opiniones el cesfam la esperanza de peumo es más comunitaria cercana e integral y Gracias por ver el video.